Un infante de la 2ª Brigada de Infantería de Marina supuestamente decidió acabar con su vida durante el pasado fin de semana. De todas formas, el hecho es motivo de investigación. Hasta el momento, nadie sabe por qué supuestamente el soldado Giovanni Campo Moreno decidió quitarse la vida. Lo único cierto es que el hecho generó la concernación de los seres queridos una vez se enterraron de la noticia. El hecho ocurrió el viernes a eso de las 3 de la tarde. Luego de la fatal herida, el soldado fue llevado hasta el Hospital de Buenaventura, donde luego de practicarle una cirugía, falleció en la madrugada del sábado. Sobre Giovanni Campo Moreno expoca la información que la 2ª Brigada de Infantería de Marina ha suministrado. Solo se pudo establecer que el joven de 24 años vestía de civil en el momento del incidente. El fallecido era natural de la ciudad de Cali, a donde fue enviado su cuerpo el pasado fin de semana. Este es el fruto de mi esfuerzo, el de mis padres, que lo dieron todo por mí mientras estudiaba. Y gracias a Super Heroes, siempre recibía la platica para los gastos, porque Super Heroes siempre está atento a ser firme. Ellos son mis padres, ahora soy yo el que lo da todo por ellos. Y como Super Heroes están todos los rincones de Colombia, la platica que les envío llega segura y a tiempo. En Super Heroes no solo enviamos dinero, también enviamos progreso. Super Heroes, su plata al instante. Estamos en Apuestas Unidas del Pacífico S.A.